¿Qué tal Facunderos? ¿Cómo les va? Ahora mismo veremos cómo es la diferencia gráfica y rendimiento de calidad en la nueva computadora gamer que tengo Jugando obviamente al Dragon Dogma Voy a estar recastando a Kina y enfrentando al Dragon Grigori El jefe final del Dragon Dogma Espero que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Your life. Your very heart rests here within me. Take back your life. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.